Muy buenas tardes, estamos aquí directamente desde distintos puntos del mundo, especialmente de las Américas, contactándonos porque tenemos una sesión especial de la hora hilo, es la sesión número 20, la que estamos comprometidos el día de hoy, y en esta es una sesión especial porque vamos a conversar sobre un libro específicamente, Las Aventuras de Diego Yandi, Animales Únicos y Asombrosos, y es una sesión especial porque es el lanzamiento del primer libro de hilo colectivo, entonces estamos muy contentos, tenemos con nosotros a la autora que es Ruth Molina, y a la ilustradora Marcela Rojas, primero vamos a saludar, hola. Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí. Sí. Y es la primera sesión donde tenemos invitados especiales, entonces hay muchas, y algunos van a ver que van a escuchar tal vez algunas voces o algún tipo de interacción también con otras personas que fueron invitadas también a participar y estar presentes aquí con nosotros y nosotras. Así es que comenzamos entonces con la, vamos a hacer una primera pregunta, y es para, es para Ruth y Marcela, pueden comenzar cualquiera de las dos, y me gustaría que nos conociéramos un poco más, conociera el público, las personas que, lectores y lectoras que quieren conocerlas un poquito más, nos cuenten un poquito más de su infancia, y así, ¿cuáles eran sus cosas que a ustedes les gustaba hacer? ¿Cuál era su juego favorito tal vez cuando eran pequeñas? Bueno, te voy a contar, vengo de una familia grande, somos siete, entonces éramos cinco hermanos, entonces yo tengo dos etapas de mi vida y mis juegos variaron un poquito. La primera etapa de mi vida es cuando yo crecí con mis hermanos, dos hermanos varones, mayores a mí, entonces mis juegos eran más o menos, así un poquito más de niño, podríamos decir, hacíamos un montón de cosas graciosas. Una de las cosas que más me recuerdo es que en una temporada nosotros estábamos viviendo fuera de la ciudad, y la casita tenía un gran campo alrededor, y nosotros teníamos como barriles de metal, nosotros aquí le decimos en Guatemala toneles para guardar agua, y pues mis hermanos, muy graciosos, empezaron a aprender a caminar, sobre barriles, como que éramos tirqueros, ellos se empezaron, claro. En ese tiempo yo tenía unos dos años todavía, dos y medio, y empecé a practicar eso, entonces me encantaba jugar con mis hermanos porque es que era muy divertido realmente, entonces empecé a aprender a caminar en barriles, conforme lo empezaron haciendo ellos ya dominaban dos o tres barriles, yo solo podía uno porque eran muy pesados, pero no, yo era necia, yo quería subirme en dos barriles, entonces me recuerdo que una vez me fue entre dos barriles, y me pasaron encima los barriles, y encima caí en un hormiguero, entonces fue bien gracioso, pero me tenía que aguantar porque si no ya no jugaba con mis hermanos. Entonces mi primera etapa era de eso, mi primera etapa era de jugar mucho fútbol, jugábamos, no sé cómo le dicen ustedes, nosotros acá le decimos cuetes a los juegos pirotécnicos pequeñitos, que llevan los siete años, ya podía quemarlos, porque mis hermanos me ponían a hacer eso, claro, mi mamá no se enteraba de esa parte, y luego, mami, lo siento, pero a eso jugábamos, y luego mi segunda etapa fue cuando crecieron mis hermanas, que ya son mis dos hermanas menores, entonces en ese tiempo yo ya empecé a jugar muñecas, a mi hermana no le encantaba, pero entonces empecé a jugar de colegio, y pasábamos horas jugando de colegio, pero creo que hasta hacíamos las libretas de calificaciones, les ponía tareas a los muñecos, y mi hermana, o sea, hasta planificaba mis clases, con eso les digo todo, entonces tuve dos etapas en las que hacía diferentes cosas, y como les digo, vengo de una familia grande, muchos primos varones, entonces casi lo más que jugaba era pelota, y cosas de niños, pero disfrutaba también jugar de colegio, y bueno, resulté siendo maestra, que es una de mis pasiones, verdad, desde pequeña. Vamos a hablar un poco también de cómo se origina esta pasión, también por la enseñanza. Marcela, ¿cuáles eran tus, el juego, o los juegos que a ti te gustaban jugar? Bueno, yo jugaba mucho en el colegio, pero lo que más tengo fijado, es cuando iba de vacaciones al norte, y jugábamos, claro, con mi hermano, o con amigos, con arena, construíamos castillos, yo le hacía casitas a las lagartijas, entonces yo creo que mi recuerdo más fuerte es como mis vacaciones de verano, que era un mes completo, todo el día en la playa, jugando, nadando, eso. Y bueno, y el colegio, ah, perdón, y en el colegio, muy deportista, jugaba básquetbol, atletismo, y era scout, además. Y tú eres de Chile, hay que decirlo. Yo soy de Chile, sí. Cuando ella dice el norte, es el norte de Chile. Norte de Chile. Que es muy al sur, de varios que están allí, es como todavía muy al sur. Y Ruth es de Guatemala. Entonces, me gustaría que, pasando como a una segunda pregunta sobre la infancia, ¿tienen algunos sabores, imágenes, que usted diga, oh, este es un sabor, este es un color, o esta es una sensación de infancia? A mí, mi infancia, mi infancia huele a, a tierra mojada, porque me recuerdo que es parte de las cosas que más nos gustaba de hacer con mi hermana salir al patio. O sea, estábamos siempre afuera jugando, no sé cómo nos daba tiempo de hacer tanto, siempre estábamos afuera jugando y más chapoteando, nos encantaba ir a mojarnos, aunque ya saben que las mamás están opuestas a eso, pero era parte de eso. Mi infancia sabe a frutas tropicales de acá de Guatemala, específicamente, una fruta que sigue siendo mi favorita, sabe a jocote, son unas frutas pequeñitas de acá de Guatemala, lo mejor, las estoy esperando porque ahorita empiezan en septiembre y tengo cinco años de no comer jocotes. Saben a eso, a estar ahí, comiendo con mis hermanas, con mis hermanos, o sea, comer siempre ha sido parte importante de mi familia juntos, entonces sabe a fruta, huele a tierra, mojada, así es, esa es mi infancia. ¿Y tú, Marcela? Para mí, bueno, las colaciones cuando iba al colegio que me mandaba mi mamá, colegiales, por ejemplo, ¿qué son los colegiales? Los colegiales es como una masita hecha con pan y con manzana adentro, muy típicos, también lo que comíamos en las vacaciones, frutas, muchas frutas, los como calugones de descarozados, de Damasco y de Durazno, que son muy típicos también ahí de la cuarta región, de Tongoy, Coquimbo, todo ese sector. Eso para mí es como el sabor más patente y los colores en los colores de la playa totalmente, el cielo, el mar y la arena, la arena blanca y dorada que hay en el norte. Claro que es una arena muy diferente a la arena que uno encuentra en el sur de Chile, que también tiene otros colores. La arena del sur es negra, es volcánica, tiene distinto origen. Vamos a pasar ahora a sus primeras aproximaciones a los libros. Yo sé que Ruth quería mostrar un libro, yo no sé, pero yo sé que... tú libros. Te voy a contar, no tengo el libro ahorita aquí físicamente porque es un libro que mi mamá me regaló cuando yo tenía unos ocho años, no lo tengo acá, les voy a explicar qué fue lo que pasó. Yo empecé a leer desde que tengo cuatro años, entonces mi mamá, por cierto, fue la que me enseñó a leer antes de entrar al colegio, a la escuela, ¿verdad? Antes de entrar, mi mamá se dio a la tarea de enseñarme a leer sin quererlo, se dio muy natural, entonces yo empecé a leer libros antes de mi edad, obviamente iba más rápido que otros niños, entonces cuando yo cumplí ocho años y piquito, mi mamá compartió conmigo un libro que se llama Corazón, no sé si ustedes lo conocen, del mundo de Amici, al principio me contaban las anécdotas, yo muero por las historias así tan elaboradas, que son tan bonitas las historias que este profesor le contaba a sus alumnos, la historia es un diario de un alumnito de tercero, cuarto, cuarto primario, entonces a mi mamá le gustaba mucho ese libro y ella me lo regaló, ese es el libro original que ella me regaló, es viejísimo, viejísimo, entonces fue mi primer libro de capítulos que yo leía a los ocho años, me fascinaba, me comí el libro y no les puedo decir cuántas veces lo he leído porque es que me encanta, el libro me encanta, entonces cuando mi sobrina empezó a leer decidimos donárselo para que ella también lo leía, entonces ahorita ella tiene el libro, no lo tengo yo aquí físicamente porque ella lo tiene, y me encantó poder dárselo porque es algo muy especial para mí, pero ese es el libro, no sé si ustedes lo han leído por razón, pero es, sí es uno de mis libros favoritos y lo puedo leer y leer, estoy fascinada por las historias que tiene, son muy bonitas, es un libro diferente, entonces ese es parte de mis libros favoritos, ese y otro que se llama Momo, de una niña despeinada, se imaginarán que me sentía yo un poco, no sé, relacionada con esa niña porque yo era así, esta niña despeinada cuando iba creciendo, me encanta, me encanta la historia de Momo también. Muy bien, y es interesante porque Molina Mota, Momo, mira. por cierto, mis primos me decían la Momo, Molina Mota, la Mogolina, entonces de ahí empieza todo el relajo de la Momo y así fue como leí el libro y ya ven. Muy bien, ¿tú qué recuerdas tú, Marcela, de los primeros libros? ¿Puedes ser libros o te puedes ser también del arte? porque tú tienes una sensibilidad más en el arte también, ¿no? Sí, libros me gustaban mucho también desde chica, Enid Blyton, con todas las aventuras, bueno, acá leíamos mucho papelucho y claro, me gustaba mucho dibujar, mis compañeros me pedían que les hiciera las caricaturas, por ejemplo, siempre estaba observando, eso, me gustaba mucho hablar. ¿No te ponías en problemas, no te ponían en problemas dibujando a los maestros? No, 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 a los profesores no. Muy bien, vamos entonces vamos a tratando avanzar un poco en las biografías y ¿cómo nacen ustedes el interés por ser maestras? Yo sé que vamos a hablar de libros pero algo anunció, algo deslizó también Ruth en su intervención sobre la idea de cómo aparecen estos primeros juegos que son como juegos de maestra pero ¿cuándo ya empezó a convertirse en algo más serio? Bueno, bueno, todo empezó siempre por juego, ¿verdad? Yo siempre jugaba de maestra porque no sé, me encantaba, nadie de, por cierto, ninguna de mis tías o de mis familiares son maestras, no, pero para mí era algo que me gustaba, enseñarle a los niños, me parecía que era fantástico, pero me recuerdo que cuando llegué a sexta primaria tuve una maestra de inglés que era fantástica, se llama Mirrita y era, ella era adelantada a su época porque para la época que ella estudiaba todo era libro de texto, dar la clase, lo que conocíamos salíamos creciendo pero ella no, ella para esa temporada ella hacía juegos, su clase era muy dinámica, no sé, ella me gustaba cómo iba su clase y entonces siento que yo dije, yo cuando sea grande yo quiero ser maestra como Mirrita, ella me gustaba mucho, por cierto, era mi maestra de inglés, entonces tenía yo, ella fue mi maestra desde cuarto primaria hasta sexto, pero yo amaba, me encantaba, entonces desde ahí nace esa ilusión, cuando yo me gradué no me gradué de maestra, tenía otros planes al principio, pero cuando se dio la oportunidad regresé a ese primer amor que tenía por la docencia y en la primera oportunidad que tuve cuando cambié de carrera decidí irme por el magisterio y todo, fue una casualidad que de repente dije, ya no quiero hacer esto, alguien me dijo, bueno, pero vas a ser maestra, te gustaría intentarlo, lo intenté y me enamoré de la carrera y aquí, aquí están, casi, ¿qué? Más de 20 años de ser docente y me encanta. Excelente, y Marcela, tú, ¿cómo aparece contigo? Lo mío fue bien tardío, yo me dediqué al arte, estudié artes visuales en la universidad y me dediqué al arte 100% después de salir de la universidad, hacía cerámica, exportaba, exponía todo el tiempo y el 2003 más o menos así como que dije, oh, tengo que hacer otras cosas en mi vida y me metí a estudiar la pedagogía y ahí, bueno, y aparte empecé a hacer talleres en el Museo de Artes Visuales. Entonces, con eso yo creo que ahí como que me empezó a picar este bichito, pero, estudié pedagogía, pero no empecé a hacer clases de inmediato porque me ganó una beca y me fui a Francia. Entonces, allá fui asistente de español en Bretaña y a la vuelta empecé a buscar trabajo y cuando estaba trabajando en el museo, ahí empecé a buscar trabajo en colegios y ahí empecé a hacer clases en un colegio internacional. Vamos a hablar de estas conexiones también de los viajes porque yo creo que son fundacionales. Por ahí está, no sé si estaba Aidee también, que cuando conversamos con Aidee por ahí lo anterior y ella mencionaba sus viajes a España y estos regresos a Puerto Rico y a Estados Unidos y cómo esos viajes también son tremendamente importantes en cómo ves tu vida y ves la forma de crear también, en el caso de ella la literatura pero en el caso de ustedes también el arte de dibujar o imaginar historias. Me gustaría entonces que pensemos como vamos a hacer un pequeño quiebre pensando porque les pedí que trajeran un objeto un objeto que tuviese alguna conexión que puede ser actual pero que algún tipo de conexión con la infancia de sus infancias en particular. No sé si quieres partir Ruth con tu Vale, les voy a enseñar que tengo aquí. No soy fanática de los peluches en mi casa a la mayoría no les gustan porque ocupan espacio hacen polvo pero a mí me encantan siempre, siempre me ha gustado entonces en un viaje a mi papá tuve una temporada que viajaba bastante y me recuerdo que una vez salió y cuando abrió la maleta me dijo mira lo que traje y me trajo un león es este que está aquí con un león bebé miren que este mis sobrinas todas desde la la más grande a la más chica siempre que quiero un león este es un regalo de mi papá y es muy especial para mí más ahora que no tengo a mi papá conmigo pero me recuerdo de mi emoción de recibir y que creo que lo más emocionante fue que él pensara en el regalo para mí porque me compró algo que me gustaba era un peluche y te digo en mi casa no es que los peluches no, era yo la que me gustaba entonces que él haya pensado específicamente en mí y algo que sabía que me gustaban los animalitos del peluche entonces eso sea especial y cuando lo miro me recuerdo de esa emoción de ver la maleta cuando él venía ¿qué traía? y que me trajo este peluche es como entonces cuando me dijiste algo trae algo de la niñez que te recuerde y que me haga emocionar me recordé lo primero que pensé y fue ah mi leoncito entonces aquí está mi león Marcela tienes por ahí algo más sí yo lo mío se relaciona con mi viaje a Europa cuando viví en Francia y dentro de mi de cuando viví allá viajé mucho y uno de los viajes fue a Praga y ahí me encontré con este juguetito que era muy típico acá en Chile y cuando lo encontré obviamente me lo quise traer que son estos como personajes más bien circenses ahí está me encanta la cara a ver si la puedes mostrar entonces me me bueno me trajo recuerdos de mi infancia y obviamente me lo lleve todavía tienen ustedes de vez en cuando compran juguetes o no así como escondidos o no o descaradamente yo todo el tiempo me siguen gustando los peluches y cuando puedo compro uno pequeñito tenía algo y siempre tengo más de alguno pero una tortuguita me recuerdo que compro una alpaquita solo miro y digo ay este me gusta y lo compro un patito siempre ando comprando algo chiquitito de peluches me gustan mucho por mí los tendría ahí todos si tuviera un cuarto completo de peluches sería feliz ok vamos a comenzar entonces esta segunda parte vamos a conversar un poquito de los viajes entonces ya Marcelo nos adelantó un poquito y nos mostró un juguete que se trajo desde Europa también contó algo de su paso por ahí pero me gustaría que conversamos un poquito más conversáramos un poquito más sobre cómo estos viajes ayudan a ustedes a pensarse a pensarse ustedes mismas pero también vienen a proyectarse en escritura y en arte de la ilustración en este caso en mi caso hace cinco años me invitaron a mudarme a Wisconsin para ayudar a una comunidad latina para ayudar en una escuela de lenguaje dual donde uno puedes ayudar a alumnos que no hablan nada de inglés alumnos que nacieron en un entorno totalmente bilingüe y alumnos que no hablan nada de español esta fue una nueva experiencia para mí porque aunque trabajé por todos los años que he sido maestra siempre trabajé en educación bilingüe esta es totalmente otra cosa a la que yo estaba acostumbrada lo que hace esto es torreta mi forma de enseñar encontrar nuevos métodos de llegar a los niños eso incluye encontrar literatura infantil para ellos que es complicado no hay libros que son hechos especialmente para ese ese campo la mayoría son solo traducciones a veces mal hechas cuando surge todo esto yo ya tenía mis ideas de historias que tengo en mi mente y que me hubieran gustado escribir antes siempre quise escribir un libro pero este viaje en especial cambia mi perspectiva en los casos primero en el campo educativo porque empecé a entender otras cosas que no sabía sobre educación bilingüe hasta que no estás trabajando en eso no entiendes cómo piensa un cerebro bilingüe un niño bilingüe es totalmente diferente y por otro lado mis anécdotas mis historias empezaron a cambiar empezaron a enfocarse en cómo se puede lograr que una historia sea atractiva para un niño que es bilingüe que su cerebro funciona de otra manera entonces definitivamente este viaje estar este tiempo allá conocer otro tipo de comunidad y de forma de educación hace que amplíe mi forma de ver mis historias aumenta mis historias que tenía y entonces esto me llevó a empezar a escribir esta es una la segunda es que cuando estaba allá fue que conocí al responsable de hilo colectivo que me invita y me dice qué te parece poner tus historias por escrito ¿verdad Jorge? entonces nunca había pensado todas mis historias que están aquí en mi cerebro jamás pensé ay las voy a deberas escribir y las vamos a publicar ¿verdad? no todavía y si yo no tomo ese viaje no hubiera pasado todo este montón de cosas que están sucediendo ahora así que sí el viaje totalmente cambió cambió mi vida y mi perspectiva en cuanto a escribir y a educación ¿y tú Marcela? ¿qué piensas? bueno el viaje fue como abrir la mente con Jorge nos fuimos a Francia él se fue antes y yo me fui a Bretaña y fue como cambiar una página de un libro así totalmente porque yo nunca había visto una obra de las obras que aprendíamos en la universidad en el colegio en vivo y en directo y ir a un museo ir a en España en París ir a otros países también que te abre totalmente la mente entonces yo creo que de ahí comienza como como todo este nutrirse para para lo que viene más adelante que es lo que está pasando ahora en verdad pero el arte siempre ha existido de mi parte yo voy a hacer una conexión con lo que dijo Ruth ella habla del cerebro bilingüe y me gustaría pensar como que tú Marcela tú has omitido una parte importante que haces también que es el tema del arte terapia entonces es el arte terapia y cómo tú conectas esta idea de de integralidad también de una persona y su relación con el arte cómo ves tú esa relación y es que el arte terapia ya es como un complemento así impresionante a todo lo que estoy haciendo hacemos intervenciones en desastres naturales en arte terapia en lo que yo me dedico y pero me ha servido mucho para lo que es el colegio el poder entender a los niños tener una visión totalmente diferente de lo que es un producto artístico ya no piensas en que los niños tienen que hacer un producto sino que el proceso es lo que importa bueno y me faltó una parte también en la parte de educación artística que con Andrea pertenecemos a Educarte también que es la asociación de profesores de arte y hemos estado produciendo también muchas cosas participamos en un congreso entonces también eso nutre mucho más lo que ha sido el camino de la educación artística voy a dirigirme ahora al público presente solo para recordar las dos cosas una que pueden dejar preguntas en el chat y pueden después si quieren abrir micrófono también y que alguien que le preguntan en directo también puede hacerlo así que para que no se sientan tan espectadores 100% sino que también pueden participar y otra que tienen que tener un lápiz y un papel porque Marcela no va a hacer algo hacer algo al final de esta hora así que veo algunos niños y niñas también pueden tener así que tienen que tener más papeles y más lápices tienen que participar los adultos y los niños y niñas y vamos entonces a pasar a hablar del libro el libro de Diego y Andy es una serie y me gustaría que ustedes conversaran un poquito de cómo surge el libro sus primeros pasos y yo creo que primero naturalmente tengo que preguntarle a Ruth cómo aparece este libro en tu cerebro bilingüe es una larga historia vamos a seguirla primeramente mi inspiración en este caso bueno siempre son los niños en este caso la historia es acerca de unos gemelos los sobrinos mi sobrino gemelo con hijos de mi hermana y verlos crecer ha sido toda una aventura ellos ya son una aventura Diego y Andy tienen algo juntos y su vida es una aventura entonces siempre me dan anécdotas graciosas y empezamos con ellos ellos me inspiraron a crear esta serie ellos tienen una dinámica muy especial tienen su forma de ser y aunque son mellizos son muy diferentes y tienen sus características y hay esta cosa que no puede vivir uno sin el otro pero viven compitiendo y este es aquí entonces siempre uno puede más que el otro entonces eso con eso surgió la idea de un par de niños que compiten entre quien conoce el más de esto después surge también esa parte de mis alumnos en la escuela aquí en Wisconsin que la mayoría me recuerdo que hablábamos de animales en una ocasión y empezamos a ver ciertos animales y ellos miran un animal y me dijeron mira una llama y les digo no no este es una alpaca pero algunos alpaca que es una alpaca entonces me puse a pensar que la mayoría piensan que es el mismo animal porque una alpaca para ellos no es pues es una alpaca entonces empezamos a hablar de ese tema y así surgieron varios animales que ellos creían que era una cosa pero no era ese animal porque lo asociaban con algo que ellos conocían por ejemplo un delfín y yo les enseñé no es que este no es un delfín es un bufeo parece un delfín pero no es un delfín y peculiarmente estos animales son de América entonces como parte de pensar en algo educativo que no solo mostrar algo cultural que es de ellos porque ellos la mayoría de ellos tienen raíces latinas y que conocieran de dónde vienen que hay otros animales que se parecen a los que miraban el zoológico pero que no eran esos animales sino que son otros que no conocían surge la idea de por qué no hacer un viaje a través de escoger cierta cantidad de animales claro especiales específicos de América que se pudieran confundir con otros de otro lugar pero que son específicos de aquí de América y entonces me surge este libro de unos gemelitos que tienen una imaginación increíble que están viajando por América en su imaginación y que están visitando y que conocen de animales que son sólo de acá esta clase específica de animales ¿verdad? y entonces así nace la idea y hubo mucha investigación detrás porque había que escoger los animales buscar que fueran específicos de dónde venían qué comían qué hacían cómo eran y poquito a poco se fue dando y bueno ahí está Diego Yandria así fue como como surgió y aquí tomamos el relevo para pensar bueno aquí tenemos una idea de lo que un proyecto de libro y aparece ahora concretizarlo en imagen aquí aparece Marcela ¿cómo aparece cómo puedes contar tú este otro pedazo de la historia? Bueno este es el primer libro que ilustro antes me dediqué más que nada a la pintura y a la cerámica pero este fue un trabajo bien en conjunto con Ruth fue muy conversado ella me me relataba sus imágenes o me mandaba imágenes y ahí fuimos construyendo toda esta historia desde las posiciones hubo que rehacer mucho y los colores también fueron súper conversados los colores y fue para mí muy interesante porque también habían animales que yo no tenía idea que existían entonces fue muy entretenido poder descubrir esto aquí hay hay una relación muy interesante yo creo que para quienes tienen algún alguna experiencia también en el área de escribir libros que conoce un poco el proceso de escritura de libros de niños saben que la relación entre autor e ilustrador es una relación que a veces es muy cercana y otra vez es y la mayoría de las veces es muy lejana y que no hay mucha conversación entonces lo que hicimos en Hilo Colectivo fue en realidad poner las dos a trabajar en conjunto y yo que me gustaría que me contaran un poco sobre esa relación en conjunto que 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 de bueno tiene yo creo trabajar en a par a par la mayoría de personas que que han publicado libros que me han contado ahora que he tenido la oportunidad de hablar con autores así como que la mayoría envía su libro al editor escogen a alguien que te van a hacer los dibujos toma la idea de lo que es el libro y lo lo publican y tú cuando miras bueno muchos les dan oportunidad de ver te gusta esto no te gusta otros no porque tu editorial decide verdad no tienes esa libertad en mi caso la idea era bueno cuando tomaron mi historia me gusta tu historia esto es lo que vamos a hacer quiero presentarte a alguien que quiere trabajar tu historia entonces nos presentaron a Marcela nos conocimos un día lo interesante es que yo siento que desde el día uno hicimos clic rápido nos conectamos le expliqué que era lo que lo que me gustaba lo que quería recuerdo que incluso le compartí las fotos de los verdaderos Diego y Andy ella los vio los conoció empezó a hacer esquemas de ellos fue paso a paso y luego cuando llegábamos a cierta parte del libro yo le contaba ella me preguntaba como ¿qué ves aquí? entonces mira yo veo cuando miremos las imágenes les voy a van a verlo más claro pero decía mira yo veo este animal tal vez haciendo esto y veo entonces ya ella le ponía su arte y me decía ¿qué te parece acá? yo me gusta lo que lograste me recuerdo que habían hasta momentos en los que me tomaba una foto decía fíjate que siento como que veo esto pero me leía llegó un momento en el que entendía que era lo que quería vimos juntas la paleta de colores para Diego vimos juntas la paleta de colores de ropa para Andy incluso sus expresiones que le gustaba que no le gustaba pasamos incluso hasta el color de piel fue cada dibujo tiene momentos de Marcela conmigo sentada pensando ¿qué vemos aquí? o sea es una interacción diferente a lo que yo he escuchado que pasa con todo el mundo entonces así fue y para ti Marcela fue como primera vez también como dices tú y ¿cómo cómo evaluas tú yo creo este proceso de este camino? interesante lo que dice Ruth que en el fondo nos leíamos todo el tiempo y fue un trabajo arduo porque nos juntábamos todas las semanas a trabajar y fue largo también largo y largo pero entretenido además que dentro de mi experimentación con la acuarela también después pasando a lo digital entonces fue bien bien conversado bien experimentado también y y respetuoso también te voy a preguntar a Ruth si tienes no no si tienes te voy a pedir que elijas una página del libro que digas esta es mi página favorita y nos expliques por qué yo sé que es difícil nada te puedo enseñar dos que necesito explicar nada te voy a enseñar bueno una cuando le enseñe las personas de aquí van a saber por qué es mi favorita no tengo remedio me gustan me gustan todas pero esta es la que todos van a saber por qué cuando no entonces les voy a enseñar mi página favorita Diego viendo el quetzal como pueden ver el quetzal es aunque vive en México en la parte sur de México principalmente vive en la pluvicelva de Guatemala entonces bien guatemalteco el quetzal se usa para representar mucho al país ya saben todo es quetzal Guatemala hasta nuestra moneda se llama quetzal entonces cuando puse mi primer animal que se me ocurrió obviamente iba a poner a mi país era el quetzal fue primero que aunque tenemos animales como el jaguar y muchos animales tapir el quetzal fue lo primero que yo quería yo miraba el verde miraba el animal y me recuerdo que le conté a Marcela que era lo que miraba yo pego el quetzal le digo volándole hablé de la cola específicamente que me gustaban las plumitas la pancita y a Diego viéndolo y cuando ella ya lo plasmó y me lo enseñó incluso ustedes ven aquí abajo tiene unos aguacates divinos con la hormiga entonces yo me enamoré de esta esta es de mis favoritas no sé se me hace que estoy ahí en el biotopo de cubán viendo el quetzal no sé pues es muy me gustó muchísimo es de mis favoritas ahí está lo están mostrando Ruth antes de pasar a Marcela ¿cómo te sientes haber visto esa imagen y habiendo porque tú cuando la viste y conociste eso y de haber estado escribiendo por una parte y de haber concretizado la imagen la imagen y a tenerla ahí y estando tan lejos de tu país ¿cómo veras esa sensación? ay es es bueno uno emocionante es tan emocionante ver que yo le decía a Marcela ver lo que yo tenía aquí porque lo tenía en mi cerebro ¿verdad? miraba el que sale en mi cerebro volando ahí en la pluvicelva miraba las piedritas el niño lo miraba aquí pero no lo había visto físicamente y verlo ahí con colores y todo primero la emoción qué lindo ver lo que yo pensaba y ahí en el papel es como no podía creer esa es una y la otra la nostalgia de estar en casa más que en esa época yo dejé de viajar yo siempre todos los años venía a Guatemala y me la pasaba con mi familia porque allá pues no tengo familia en Wisconsin más que mis amigos pero en esa temporada dejé de viajar casi dos años porque no podía ni podía viajar aquí a Guatemala entonces de esa parte de nostalgia de oh mi gente oh mi familia no sé es una mezcla de sentimientos la emoción y aparte la nostalgia de oh porque siempre me ha gustado Guate y tú tenías dijiste dos páginas esa era una página sí y cuál es la otra página que te gustó ay es que la puedo decir es que esta esta es esta especialmente me gusta con colores porque no sé mira le voy a enseñar esto y la expresión esta es otra que me la imaginé y cuando ella me la enseñó era como ver lo que estaba en mi cerebro me quedé como no puedo creerlo les voy a enseñar este es Andy colgando se le mira hasta el ombligito y me imagino a la verdadera Andy que le encanta escalarse a los árboles encaramarse en todo ahí de cabeza con el mono me pasino y los detalles de hasta el mojito y el cabello y todo esto es de mis favoritas me encanta es un tití león dorado Marcela ¿cuál es tu página favorita? me gusta mucho porque además por los objetitos la ranita de Darwin Ruth ¿la puedes buscar? claro además que utilizamos ahí su claro los caracoles y bueno por lo que les contaba también la playa los colores del mar del cielo de mi infancia me gusta mucho y bueno la llamita una señora la textura de la llamita las manos de Diego en el cuello eso tan esponjoso yo creo que tuvo varias personas que le ha gustado mucho también esa imagen a mi esposa de hecho encantada vamos a pasar entonces después de haber visto la página favorita si ustedes tuvieran que decidir cómo describirían para alguien que nunca ha visto ni ha conocido el libro ¿cómo describirían este libro? este para mí es un libro yo no voy a decir porque es mío pero yo siento que es muy original en dos casos primero le diría es un libro de fantasía informativa es un libro de ficción informativa que es algo diferente es un libro de ficción porque se trata de una aventura que no están pasando realmente los niños pero la información es real lo que se dice el animal es información que se puede usar en un salón de clase entonces es un libro de ficción informativa que habla sobre dos niños que tienen mucha imaginación y que toman un viaje en el que aprendieron y aprendieron sobre animales específicamente de América en la que se divirtieron mucho pero que todavía muestra que hay más aventuras por pasar tú Marcela cómo lo describirías para mí me llama mucho la atención los colores muy característicos también de los animales y hay una parte que me tomo ahí de lo que dice Ruth de la parte informativa la parte del mapa que está en el libro con los zoom de los acercamientos de los animales también me parece muy entretenido divertido y educativo al mismo tiempo bueno y hay que decir que hay un aspecto que yo creo que es bien importante que yo creo que le podemos después tal vez Néstor va a querer decir algo porque yo sé que lo dijo cuando Néstor es uno de los integrantes y lo colectivo que nos está mirando lo estoy mirando aquí en la pantalla y él destacó una cosa cuando hizo su video abriendo todo emocionado la caja del libro y él le ha apuntado la parte lingüística y yo creo que es bien interesante el libro en ese sentido porque no es un libro tradicional bilingüe donde está por los dos lados está descrita la misma información o el mismo texto en el fondo sino que cuenta con textos intercalados de español y inglés pero donde hay distintos contenidos o sea es español y es inglés pero están hablando de cosas diferentes y por lo tanto los maestros que quieren usar el libro pueden apuntar a conceptos distintos del lenguaje eso es muy interesante Ruth ¿cómo pensaste eso también? Esto viene definitivamente de mi etapa de trabajar en la escuela de Wanda totalmente hay como les digo el concepto de uno de maestro cuando enseña otro idioma es no traduzca no traduzca porque entonces no aprende el niño ¿verdad? que es un concepto algo ahora que lo veo entonces piensa uno esa es la vieja escuela uno puede traducir y eso es pecado no hable digamos cuando enseñaba inglés no hable español porque entonces el niño no aprende bueno cuando vine a trabajar con estos niños que les digo es una gama de niños niños que nunca han hablado inglés en su vida niños que no hablan una gota de español y niños que nacieron en un entorno totalmente bilingüe y entienden los dos idiomas al mismo tiempo entonces enfrentarse a eso imagínense enseñar a ese grupo era un reto pero de ellos me nace esto ¿verdad? empezaban a hablarme y entonces me hablaban este spanglish que no es spanglish porque a veces decían oraciones completas en inglés y luego me contestaban una en español los niños bilingües hacen el cambio sin pensarlo siquiera lo interesante del cerebro de estos niños es que cuando no encuentran una palabra la compensan con otra en inglés entonces ella maestra ¿cómo es tu name? yo claro pero su cerebro no está pensando voy a traducir la palabra automáticamente saca la palabra que tiene porque es la que es útil para él pero antes como les digo les enseñaba uno no no traduzca cuando en este aspecto el niño está demostrando que tiene más vocabulario que el resto porque compensa esa palabra con otra que ya tiene en su cerebro entonces aprendí que las traducciones en ese aspecto no son malas entonces cuando miraba cómo me hablaban ellos en su spanglish y una oración en inglés en español y de repente primero ves a los niños que no hablan una gota de inglés hablando palabras y frasesitas semi en inglés y español mezcladas o frases totalmente aprendidas como I'm ok ya lo aprendieron y miran que eso significa que está bien y la usan y a los niños que no hablan una gota de español usando palabras como maestra mira ¿verdad? maestra esto maestra esto bueno tú ves cómo ellos empiezan a usar esto ya me hablaban en inglés ¿verdad? pero se están comunicando y entonces de esto surge la idea de hacer un libro no traducido sino un libro como pensaban con un cerebro como pensaban mis alumnos me decían una frase en inglés otra en español otra en inglés pero si comunicaban entonces me pareció interesante era la primera vez que me enfrentaba a un grupo así ver cómo estas frases que pareciera que no llegaban a nada educaban al resto entonces ellos van haciendo esa transferencia de idioma y cuando los gente están hablando en otro idioma solo por frases entonces el libro está hecho con frases cortas que cualquiera podría aprender y decirlas y sabe que significa ah esto es rojo o es de solo aprender porque los demás lo dicen y cuando miran que eso significaba entonces lo repite el libro está hecha de frases sencillas que son muy comunes en solo inglés o solo español y las podría leer un niño que solo lee inglés solo español o un niño que es bilingüe entonces de ahí surge la idea del libro hecho no traducción sino partes en español y partes en inglés yo creo que yo creo que en ese sentido es un gran aporte para escuelas de educación dual de escuelas bilingües o simplemente escuelas que trabajan en español creo que es un formato muy interesante para explorar voy a vamos a pasar a la parte de hacer algo con nuestras manos y usando nuestra imaginación también entonces mientras tal vez a alguien le gustaría tal vez hacer alguna pregunta o escribir en el chat puede escribir alguna pregunta o si quiere levantar la mano o abrir simplemente el micrófono y quiere interrumpir puede ser pero le voy a dar entonces el paso a Marcela para que nos diga qué podemos hacer primero Ruth podría mostrar un poquito los animales del libro y ahí también la otra amiga que tiene ahí el libro es mi sobrina es mi sobrina Aidee acércate es mi sobrina ya tiene su libro nos puedes mostrar un poquito el libro para inspirarnos Aidee cuál libro de los dibujos cuál es el que más te gustó que eres entendiendo Buenas tardes a mí me encantó el del ajolote pero es difícil de escribir porque todos son muy bonitos y por eso te quería felicitar Marcela gracias hiciste un gran trabajo en el libro muchas gracias pero sí mi imagen favorita tal vez fue el del ajolote o el del pudú porque el ajolote era un animal que yo ya conocía desde antes y a mí me encantaba a mí me encanta ese animal y el pudú fue algo nuevo que se me introdujo a mí y yo amo aprender sobre animales así que me encantó el libro ¿Quieres mostrar esos animales que te gustaron? Claro personas ¿Personas quieren trabajarlos? Primero Jolote o Axoloto por cierto en lo que da cuenta les voy a contar que el ajolote lo escogí por ella porque ella se disfrazó de ajolote para un día de la escuela y ese es el pudú miren ¿Y qué pasa con este pudú? ¿De dónde es Marcela? ¿De? ¿De dónde es? ¿Hay cómo? ¿Cuál es tu nombre? Perdona Mi nombre es Aide Aide ¿Cuál? ¿De dónde es el pudú? El pudú es habita en el bosque de Sudamérica el sur de Chile y la isla de Chiloé Chiloé Muy bien Ese lo escogí por Marcela el pudú lo escogí por Marcela era en honor a Marcela Bueno y ahora les enseñó el ajolote ¿Verdad? Ya vieron el ajolote y ese lo escogí por ti Aide porque yo sé que te gusta Esta es la bocaraca de pestañas Este es el famoso bupeo que no es un delfín igual que la otra no es un anaconda Este es un tití no es un simple mono es un tití león dorado Son más pequeñitos pero la idea es imaginar que un niño está ahí Esta no es una llama es una alpaca si vieron escogimos animales que podrían confundirse por otros Este es un sapito de Darwin Pues pequeñito Ah se me encanta ¿Qué creen que es? Ay sí Pero es un ñandú No es un ñandú Lo que me gusta del ñandú tiene dos cosas Primero el ñandú lo escogí porque es un animal esta vez especial una y dos porque tiene la ñ tenía que meter un animal que fuera con ñ eso es latino y por último el pudú que les enseñó la nena que cualquiera diría es un venado no un pudú Esos son los animales Bueno y ahora inspirándonos en estos animales que para mí también son muchos de ellos nuevos les vamos a pedir que tomen sus papeles y sus lápices y pueden dibujar algún animal asombroso también podemos transformarlo podemos tomar ideas a lo mejor de varios de ellos y hacer un nuevo animal Entonces les vamos a dar unos minutitos Eso muy bien una hoja bien Diego La Trini La Cami Entonces la idea es que ustedes creen su propio animal asombroso podemos ponerle las antenitas de la jolota a lo mejor al pudú podemos transformar nuestro animal ¿Qué es eso Cami? Una abeja Una abeja Por supuesto Oveja Si tienen colores pueden ponerle los colores que ustedes quieran podemos inventarle colores texturas los animales que vimos en el libro tienen muchas texturas y tienen características muy específicas Eso es lo que Ruth también escogió de los animales ¿Cierto Ruth? Así es Específicamente que se miraran que se miraran las texturas y si no enseñé el primero el chacahuala que es granulado ¿Verdad? No olvidé el chacahuala me encanta ¿Te parece Marcela que mientras están todos trabajando le pidamos la opinión tal vez me gustaría que Néstor dijera algo sobre su experiencia con el libro y tal vez Aidee también yo sé que Aidee también nos mostró su libro cuando ella lo adquirió por allá en Puerto Rico ¿Quieres empezar Néstor y decir algún Sí, sí, sí Hola me atrapan ahorita en un momento que estoy en plena en plena en plena sesión creativa inventándome aquí un animal que me está saliendo un medio quimero pero en esas en esas andamos yo creo que a la hora de ver el libro de el libro de Marcela y de Ruth aquí todavía no comienza el año escolar en Wisconsin pero cuando ya venga la hora de que inicie el año escolar hay algo que me encanta del libro y es lo que ya mencionaba un poco el hecho de que incluye los dos idiomas para describir una sola cosa me parece muy bueno ahora en los programas bilingües y en todo lo que es la educación dual se está viviendo mucho la teoría del translanguaging que básicamente entender que para un niño bilingüe que tenemos que son los que tenemos nosotros acá ellos su español y su inglés no funcionan en una parte del otro los dos hacen este tipo de sistema de cerebro bilingüe en el que el niño aprende y descubre el mundo detrás de los lentes de sus dos idiomas juntos en lugar de un con uno entiende una cosa y con el otro otra entonces la idea de ver este libro como algo que entiende eso en los niños es algo que me encanta mucho y yo lo voy a integrar ahorita que entremos en las semanas que nos tenemos que aclimatar un poco de nuevo al año escolar tengo planeado un proyectito por ahí en el que se trata precisamente de que los estudiantes internen la idea porque mis niños ya están un poco más grandes voy a tener niños de séptimo y octavo entonces quiero hacer un poco de metacognición incluyendo el libro en el que ellos puedan hacer una especie de sesión creativa en la que de veras internalicen cómo usan sus dos idiomas al mismo tiempo y ahí voy a echar mano del libro porque creo que es el instrumento correcto para hacerlo me parece me parece muy bonita esa parte esa característica en particular con el libro gracias Néstor Aidee quieres decir alguna cosa tus impresiones pues a mí me fascinó y a mi sobrina nieta también por eso no lo tengo a la mano porque lo perdí pero se lo voy a quitar o me voy a comprar otro porque yo hago bastantes actividades de animación a la lectura integradas con arte no de la calidad de lo que hace Marcela porque yo apenas estoy empezando a que no me tiemble la mano cuando dibujo caja pero me pareció que se puede integrar maravillosamente para hacer máscaras no solamente para dibujar animales pero para hacer máscaras y en el campamento de verano que estuve trabajando el día que llevé la idea de hacer máscaras que todavía no tenía el libro porque fue al principio del campamento ellos quedaron fascinados porque es algo diferente a la digamos a la actividad más frecuente que es hacer un dibujo entonces yo lo voy a rescatar lo que pasa que aquí dentro de una semana más o menos comienzan las clases así que se los estoy dejando a Liana en lo que en lo que comienzan las clases que ya va a tener que leer otras cosas y vuelvo a traerme el libro porque eso es lo que quiero hacer lo vi sobre todo que como promotora de lectura para mí es súper importante que las lecturas que yo comparta con los estudiantes que visito sean entretenidas que no sientan que están haciendo una tarea o lo que yo digo como yo lo defino obviamente parcializado que no sientan que están con un libro de matemáticas porque para mí eso es lo más aburrido y difícil está maravilloso de verdad que las felicito a ambas gracias yo creo que nos pasaron ya los cinco minutos oye y podemos hacer un adelanto de lo que se dice sí, sí hay que hacer un adelanto y decirle a las personas que quieran comprar este libro dónde lo pueden darle con el adelanto voy a mostrar un poquito el adelanto o sea aquí va una parte que va como para la portada y Ruth también ahí puede un pequeño adelanto ya leyeron el libro al final puedes mostrarlo otra vez perdón más sola sí solo porque voy y se empinde la imagen ahora más fácil ahí hay unos unos guiños al libro al primer libro y van los niños al segundo entonces esta es una de las primeras imágenes del libro que viene que está en preparación para los que leyeron el final dice que un niño para lo que van a jugar la próxima vez tal vez jugar con animales el que viene como pueden ver van a jugar con otra cosa pero también es de América entonces va a haber un viaje a través como en este hubo un viaje con animales el próximo va a haber un viaje podemos decir con diferentes transportes entonces van a poder verlo y bueno la otra como de información era decirles bueno a las personas que les interesa obtener el libro lo pueden encontrar en Amazon y voy a dejar el enlace en la descripción en YouTube cuando subamos este video va a estar en YouTube así que ustedes pueden apretar allí el enlace e ir a la página directamente ¿quieren mostrar sus dibujos? oye a mí me gustaría hacer una pregunta a Diego Yandy o sea tenemos la fortuna de tener acá a los protagonistas Diego Yandy ¿cómo se sintieron al verse en el libro? ¿cómo se sintieron? ¿y quién es que yo 〃 ¿y qué? ¿y qué? ¿y yo emocionada? feliz ¿feliz? que bueno hay una anécdota de esto así cortita ellos empezaron a leer el libro una vez que lo estaba leyendo ellos a ver conmigo y quedaron viendo, él iba leyendo el libro y cuando terminamos de leer pregunté ¿cómo se llama él? como mi hermano me dice y ella ¿cómo se llama? pues Andy ¿cómo yo? porque ellos están aprendiendo a leer ya están leyendo entonces empezaron a leer el libro y me dice y se quedan los dos mirándose uno al otro somos nosotros no habían caído en cuenta que ellos eran los del libro hasta ahora era el mejor secreto guardado del colectivo ok, ¿vemos los dibujos? las pantallas apagadas por lo tanto tienen que encenderlas para ver los dibujos porque si no es imposible Andrea para ver los dibujos de la Cami y la Trini creo que no es que tenemos tengo una cosita vuelvo luego aquí tenemos uno ¡ay! ¡qué buena! ¡genial! están los serpientes que no sé si no le presto días y no me dan tiempo de hacerle el palo ¡genial! ¿alguien más quiere mostrar? ¿te parece que sal? ¡ah! ahí tenemos a otro el mío es una especie de felino con los cuernos con los cuernos del purú las cositas que miran que tiene que tiene que esta o esta son y también la que está en su cola son las branquias del ajolote también le puse alas y pecho de quetzal y y te está y sabe escalar porque porque está en una rama y el resto son así y los dos animales son los insectos así que ¡genial! ¡qué creativa! ¡genial! y ahí Néstor también estaba mostrando su animal el que yo estaba mostrando acá yo hice una mezcla de de dos de mis animales favoritos que son el carrobo que es una iguana de color negro y el jaguar y le puse hice una iguana con pelo de jaguar ahí y le puse el nombre se llama carroguar ¡ah! muy bien creo que Andrea por ahí ya está preparando algo ahí una sala de exposición ¿alguien más? no sé si ahí tenemos a Evelyn Mildred Mónica Ana ¿tienen algún dibujo por allí? nos disculpamos pero es que vamos manejando no no dibujen por favor gracias por estar sí ahí hay yo creo que está haciendo algo ahí también ahí hay otro Diego estaba mostrando otro ah espérate vamos a hacer un pin a Diego eso es lo que dibujó la autopsia fue mi abuelita ¡oh! qué bonito tenemos una ilustradora sí ok Andrea ¿ya está listo por allá? no todavía yo puedo mostrar el mío un pajarito un pajarito con cara de aves ya hágalo ya hácelo tú ay míralo tú no yo voy a mostrar esto no pero ¿cómo son las caras de visto? voy a moverme la está pendiente pero la Trini terminó acá pero le da vergüenza mostrarlo Trini venga para acá ven a mostrarlo ¿qué? una vaca se parece con corazones Trini está pintando haciendo otro ahora pero qué productiva esto está mejor ¿y ese qué? a verlo ¿te muestro un foco? ¿qué? no sé qué una foca genial ven acá mostrara presentarlo cada niño tiene que presentar su trabajo ya la camión va a terminar de dibujar ahí ahí está mostrando su dibujo no sé cómo uno sabe aquí hay un parecido ¿tienes por ahí? ¿algo? está sin micrófono sí no sé es asombroso porque no es ni gato ni es ratón no sé qué excelente yo voy a mostrar el mío el mío es una cosa como una especie de cerdo pero con escamas como una especie de escamas de aquí y aquí ya pero no está terminado tampoco y tiene como pelo como pelo así de ahí ok alguien más y terminamos yo creo que vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy con algunas palabras finales si quieres Ruth alguna invitación pues los invito a leer el libro a mí me encanta no solo porque lo escribí para los que quieran las que son maestras y que están en el campo de la educación bilingüe se los recomiendo recomiéndenselo a sus amigas que les gustan estos así somos cuando nos recomiendan un libro y sabemos que funciona y si lo usan y funciona compártanlo con nosotros también quiero agradecerles por estar aquí a los que están y por ser parte del proceso también a mis amigas a mi familia por estar pendientes de cuando salía esto y llevar todo el proceso que nosotros llevamos que ha sido largo y largo así que nada más que decir gracias y también decirte gracias Jorge por invitarme a ser parte de Hilo porque realmente ha sido una experiencia muy bonita me la he disfrutado ¿Tiene a Marcela? Yo creo que voy a hacer una invitación a que vean el libro porque ayuda a imaginar muchas cosas ahí como nos está mostrando y y y bueno a seguir trabajando vamos a seguir aquí creando y continuando con las aventuras de Diego y Andy y y gracias a Jorge también por por la invitación a a pertenecer a Hilo Colectivo Bueno yo lo agradezco a ustedes dos de estar esta tarde y bueno estar atentos a las próximas sesiones de la hora Hilo y y invitarlos luego ver la la grabación como quedó en YouTube y ahí van a tener el enlace también para acceder al al libro así que muchas gracias y muy buenas tardes y que tengan un lindo fin de semana adiós adiós felicidades gracias adiós felicidades adiós